No solo cuando se hacen eventos especiales, es cuando las personas deben colaborar con las organizaciones de bien social. Así lo hicieron ver en el Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada y en el Centro de Enseñanza Especial de Pérez Celedón. Estas instituciones tuvieron una serie de actividades el pasado fin de semana, que contó con la ayuda de cerca de 500 personas que respondieron a su llamado. En el caso del Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada, en ocasiones más allá del dinero, se requiere de personas que saquen de su tiempo para compartir con los adultos mayores. Se pueden acercar al hogar, la administración está con las puertas abiertas para que cualquiera que quiera aportar, ya sea las necesidades básicas que necesitan los ancianos, como también su tiempo, porque también los ancianos ocupan tiempo de esparcimiento, no solamente lo necesario material, sino que ellos también necesitan estar con contacto con personas para estar conversando acerca de todo lo que han hecho durante toda la vida. Pese a la crisis que vive el país a nivel social, donde parece que el respeto hacia las personas adultas mayores se ha perdido, al menos en el Hogar de Ancianos rescatan que en el Cantón no se dan tantos casos de abandono. Todos los días nos están refiriendo casos que no tenemos, que no hay espacio y que hay muchos adultos mayores que están en abandono. Aquí, bueno, gracias a Dios, solamente hace como unos dos años que nos dejaron un señor aquí en el portón y sin más información nos lo dejaron ahí. Gracias a Dios que no se nos da mucho eso, pero sí yo sé que a nivel nacional se da bastante. Otra institución que requiere ayuda constante es el Centro de Enseñanza Especial, en el que se le pide a las personas la colaboración con donativos económicos o bien artículos de uso diario como pañales, muy usados en este tipo de centros. Principalmente el pabellón principal está muy deteriorado, le hacen falta detalles importantes para que funcione dentro de la regularidad que permite la ley, entonces estábamos en el trámite de escrituras y demás, ya tenemos la escritura, entonces en pie de lucha para seguir con la construcción. De un centro educativo como este hace falta de todo, ¿verdad? Con lo que nos quieran colaborar, se pueden acercar aquí donde nosotros y podemos hablar a ver qué cosas pueden ser más importantes. Hay mucha necesidad, muchas familias en extrema pobreza que requieren pañales, que requieren un montón de materiales de ese tipo, ¿verdad? Si usted tiene algún aporte a estos centros, ya sea económico o bien social, como tiempo para compartir, no lo dude, ayude el día de hoy pues nunca se sabe cuándo se va a necesitar la ayuda de este tipo de lugares.